Yo vi una lombriz. Si las lombrices no tienen ojos, ¿cómo es que ven abajo de la tierra? Bueno, voy a pensar como si fuera una lombriz. La infancia es un estado que nos torna capazes de reinventar la naturaleza. Cuando la naturaleza de niño te asombra todo el tiempo, hay un sentimiento profundo de igualdad con seres. Imagina ver todo el mundo donde vivieras que sería feliz. ¿Cómo sería? El proceso de urbanización, la lógica de él es de cimentar, verticalizar, diminuir las áreas de vida. Y las niños son las que más sufren. La conexión con la naturaleza aumenta la depresión, reduza la obesidad, aumenta la caloría, aumenta la longevidad, aumenta el sueño. ¡1, 2, 1, 2, 3, 4! La pregunta que se queda para todos nosotros es cuánto mis gestos y mis escuelas hoy están definiendo la vida de mis descendientes. Necesitamos más de la naturaleza donde vivimos, trabajamos, aprendemos y jugamos. 2, 2, 2, 3, 4! La naturaleza es más que solo un accesorio, es una necesidad. La naturaleza para mí es... ¡Lor! Así que hemos ningunado el futuro de nuestros niños. Cuando destruimos el ambiente, estamos destruyendo el futuro. Pero no creo que está demasiado tarde. El mundo originalmente es así. Si no conoces un lugar que aún es como el mundo ha millones de años, no conoces el mundo bien. ¡Gracias!